¿Qué es la noticia de Nicaragua? También conocemos los beneficios con los que contarán las personas que compren un carro eléctrico en Costa Rica en los esfuerzos de ese país centroamericano por descarbonizar su matriz energética y también su economía. El detalle de todas estas informaciones lo repasamos en Es Noticia Centroamérica esta semana.